Jacobo, y Edmundo Jacobo y seguir hablando Edmundo Jacobo antes de irnos con este tema no, no, voy a, no, o sea pero es que se va con 10 millones 10 millones, aparte renuncia yo no entiendo por qué se iría con 10 millones si él renunció claro, al renunciar ya se debe de ir con uno ni con uno bueno, sí, porque trabajó 14 años ahí, con uno, y ya 10 millones imagínense, aquí ya lo me lo acaban de rebautizar, se llama inmundo Jacobo el inmundo, inmundo Jacobo bueno, antes de ir con esta entrevista, que es importante porque empecé con este tema, pero créanme, esto se va a poner cada vez más intenso la renuncia de Edmundo Jacobo ¿quieren escuchar su versión? bueno, esta es la versión de Edmundo Jacobo entre lo que dice aplicó la de todos hubo una persecución en su contra ataques en su contra o sea, víctima de persecución política porque me entiendan y todas estas presiones más el plan B hacen que renuncie duda ¿alguien sabe cómo está Patricia Mercado? yo sí tengo esa pequeña duda porque cuando sacaron a Edmundo Jacobo por el plan B lloró yo no sé si ahora que renuncie también va a llorar creo que debería de ser un contrato quizás con alguien que entrega pañuelos no, la van a contratar de plañidera de plañidera la van a contratar de plañidera pues sea como sea ojalá le den pañuelos desechables no voy a decir la marca que feo pañuelos desechables para que no llore por la renuncia de Edmundo vamos a escuchar su versión su versión de los hechos disculpen un poco de tardanza estamos atendiendo mil mil cosas y pendientes que hay que continuar en la en la institución lo cual me retrasó un poco permítame primero leer un breve documento y después con mucho gusto atender sus preguntas en caso de que hubiera muy buenas tardes compañeras y compañeros representantes de los distintos medios de comunicación que cubren las actividades del INE estoy aquí para anunciar y explicar de manera muy puntual las razones por las cuales he presentado al consejero presidente mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del instituto nacional electoral con efectos a partir del próximo 3 de abril tuve el honor de ser propuesto y designado para ocupar la secretaría ejecutiva primero en el instituto federal electoral y después en el instituto nacional electoral he tenido el privilegio de trabajar directamente con dos presidentes Leonardo Valdez Zurita y Lorenzo Córdoba Vianelo y con múltiples integraciones del consejo general y de la junta general ejecutiva integraciones plurales y profesionales que han hecho honor a su responsabilidad de estado y no se trata de un mero dicho los resultados están a la vista una de las grandes virtudes del modelo de autoridad electoral definido por la constitución general de la república desde las primeras reformas electorales en los años 90 es su organización administrativa en la medida en que ha logrado incorporar una virtuosa división funcional del trabajo entre los distintos órganos e instancias integrantes del INE como es bien sabido el instituto nacional electoral debe ser independiente en sus decisiones y funcionamiento así como profesional en su desempeño para lograr estos objetivos institucionales de gran relevancia entre otras medidas la constitución dispone que el INE debe contar en su estructura con órganos de dirección ejecutivos técnicos y de vigilancia la previsión de instancias con funciones propias y definidas no es una exquisitez burocrática sino que promueve la asignación de roles que alimentándose recíprocamente permite la definición oportuna de las metas y prioridades institucionales la planeación detallada de las actividades y la confección de acuerdos técnicamente solventes para encarar y solventar las dificultades que suelen presentarse a lo largo y ancho del país esta separación de actividades es clave porque permite una continua revisión y examen del trabajo electoral el consejo general planea y dirige a partir de los insumos que le proporcionan las áreas especializadas las ramas ejecutivas y técnicas ejecutan y operan las decisiones tomadas y son evaluadas permanentemente por las distintas instancias directivas además de ser vigiladas en todo momento por las representaciones de los partidos políticos el equilibrio entre estas entre todas estas actividades es indispensable para la continuidad de las operaciones conforme los principios que rigen en la materia bajo esas premisas desde que asumí el cargo diseñé una secretaría ejecutiva discreta con bajo protagonismo público para aislar la operación institucional del trajín propio de las contiendas entre las distintas fuerzas partidistas en fin para evitar la politización de las actividades técnicas y ejecutivas del instituto que por definición y de acuerdo con la organización administrativa establecida por la constitución deben atender a criterios estrictamente técnicos desafortunadamente el diseño institucional que procuramos durante tantos años así como el equilibrio que con el mismo siempre se ejecutó fue roto en los últimos meses por algunos actores políticos que en el más reciente debate sobre la reforma electoral hicieron de la operación técnica necesariamente impacial parte del debate político lo que me obligó a salir a la defensa pública de las instituciones electorales que nos hemos dado a explicar las virtudes que ofrece el régimen vigente y alertar sobre los peligros que implican varios de los aspectos incorporados por el denominado plan B la incorporación en uno de los decretos de la reforma de un transitorio inconstitucional que tomaba una decisión que sólo compete al consejo general me cesó como secretario ejecutivo incluso aún antes de que formalmente entrara en vigor el nuevo marco legal ello me obligó a promover los juicios que la propia constitución pone a disposición de cualquier persona para lograr la restitución del orden constitucional quebrantado aspectos que como era de esperarse fueron ampliamente difundidos por ustedes por los medios de comunicación después iniciaron los ataques y mentiras sobre mí y mi trayectoria incluso desde las conferencias cotidianas que desde Palacio Nacional encabeza el presidente de la república se ha incluso llegado a señalar que tengo tres décadas como servidor público de la autoridad electoral nacional señalamiento que vuelga a decir es evidentemente una falsedad los reflectores regresarían con motivo de las sentencias emitidas por la jurisdicción de amparo y por la electoral que en primer lugar suspendieron los efectos del transitorio carente de sustento constitucional y después declararon la inaplicabilidad de la medida privativa por ser incompatible con los derechos humanos reconocidos por el ordenamiento y con la división de poderes delineada por la carta magna nuevamente debí salir a medios para explicar las decisiones y sus implicaciones operativas para el INE así como para pronunciarme sobre lo que a mi juicio son los riesgos que acompañan las intentonas y sus implicaciones regresivas la notoriedad que sin buscarla he adquirido por los motivos que acabo de mencionar constituye un impedimento desde mi punto de vista para continuar desempeñando con discreción y eficacia las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva por ello estoy convencido que conforme a la ética de la responsabilidad es el momento de retirarme como en su oportunidad lo expresé públicamente los litigios que presenté contra una norma inconstitucional que indebidamente me cesaba nunca nunca tuvieron como finalidad la consecución de un beneficio personal porque en el fondo lo que se debatía es en realidad la concepción del Estado mexicano como un Estado de derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la misma constitución a los órganos primarios del Estado previstos en la misma así como también los derechos humanos reconocidos a las personas en tanto ejes motores para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos esa misma visión de las cosas me acompaña ahora para la decisión que hace unos minutos comuniqué a las y los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en una reunión de trabajo he cumplido un ciclo en la Secretaría Ejecutiva del Instituto para servir al INE y a la democracia mexicana lo que concibo no como un trabajo sino como una causa es tiempo pues de quien sea designada o insaculada para presidir esta institución proponga a sus pares una persona que acometa con diligencia y rectitud las tareas de la Secretaría Ejecutiva en este sentido he presentado mi renuncia la cual se hará efectiva para que mi último día como funcionario de esta institución sea el próximo lunes 3 de abril esta renuncia es de carácter irrevocable porque no me anima el preservarme en una posición laboral sino la defensa de la ley y las instituciones como Secretario Ejecutivo esa fue mi convicción y esa seguirá siendo como ciudadano que como a millones de mexicanas y mexicanos le preocupa la democracia de mi país a diferencia de quienes tildaron mi actitud como la de alguien que busca seguir ocupando un cargo mi compromiso con el INE es defender un patrimonio que hemos construido entre todas y todos durante más de tres décadas y hoy es patrimonio de la sociedad toda en mi instancia en esta institución he velado por su autonomía e imparcialidad continuaré con esa actitud en otros espacios la democracia se soporta en el respeto a la ley y a las instituciones así como en mujeres y hombres libres dispuestos a defenderla en las instancias correspondientes demostré que tenía razón y con eso me basta a las y los consejeros electorales y a la sociedad que me ha acompañado en este trayecto les digo gracias y con mi renuncia respondo a las y los mexicanos que me han respaldado que estoy con ustedes que soy uno más entre millones dispuesto a defender la democracia y la construcción de una sociedad más justa y equitativa a lo largo de un poco más de 14 años la vida me ha ofrecido la oportunidad de conocer y colaborar con mujeres y hombres comprometidos con el INE y el país a todas y a todos les agradezco que me hayan permitido aprender de ellos y facilitado mi función como instancia de articulación de las áreas técnicas y ejecutivas tanto a nivel central como en los órganos desconcentrados de esta institución no puedo concluir esta intervención sin agradecer al consejero presidente al doctor Leonardo Lorenzo Córdoba al doctor Leonardo Valdés en su momento y hoy en día sin duda al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo su confianza su apoyo y sus enseñanzas muchas gracias gracias ahí está se los dejé completo no voy a poner obviamente la sesión de preguntas y respuestas hubo ahí un periodista que casi que le dice oh don Edmundo querido Jacobo Molina usted que es tan grande magnánimo y perfecto considera que el estado le debe o sea casi casi este periodista le hace pregunta de oh gran señor y se quejan de Lord Molecula que eso es lo peor del caso que los mismos que se quejan de Lord Molecula son los que hacen exactamente lo mismo que hace Lord Molecula pero con los con los que quieren entonces esto es brillante el asunto aquí es que como les decía Edmundo se hace la víctima hasta se coatrapea ¿no? confunda a Lorenzo con su ex jefe Leonardo este y solamente para cerrar el tema Edmundo se va se va ya del instituto tanto se pelearon para que regresara y se sentara para que terminara renunciando ya se empezó a dar esta división dentro del instituto hay voces que critican y les voy a decir las cosas al Chile porque aquí yo no me voy a andar con con patrañas la neta hay voces que critican el proceso de selección de consejeros en el Instituto Nacional Electoral acusando que hubo una que el proceso estuvo amañado de tal manera para que entraran muchos cercanos a la 4T ahí les va a un hecho que no quieren aceptar y vaya independientemente de lo que yo piense que ahorita se los voy a decir esto es neta y como creen que eran los procesos antes o sea hoy se están quejando porque entran cercanos a la 4T pero toda la vida han entrado cercanos al PRI toda la vida han entrado cercanos al PAN toda la vida han entrado cercanos a los partidos políticos entonces vaya hipocresía la que estamos viendo porque el Instituto Nacional Electoral se mueve bajo un sistema de cuotas así nació así lo crearon bajo un sistema de cuotas donde los consejeros electorales responden a los partidos políticos sus nombramientos son porque son personajes cercanos a disfrazados de autónomos y de intelectuales pero al final cercanos a los partidos políticos entonces ahora que les están dando una cucharada de su propio chocolate o de su propia sopa como lo quieran llamar o de su propia medicina ahora sí se escandalizan gritan dicen no como es posible quieren secuestrar al Instituto se van a adueñar de él o sea no les gustan entonces las reglas del juego las reglas que ustedes pusieron las reglas del juego que ustedes instalaron las reglas con las que se ha jugado el organismo electoral durante tantos años entonces no entiendo que les sorprende ese es el punto personalmente claro que me hubiera encantado un proceso transparente un proceso completamente apartidista completamente separado del poder me hubiera encantado ¿saben cuál era la resolución a eso? democracia el voto directo que nosotros los ciudadanos termináramos eligiendo a quien nosotros quisiéramos eso era lo más democrático ese era el proceso más neutral más claro más transparente ese era el proceso más democrático y que le iba a terminar respondiendo al único al que le tiene que responder el instituto al pueblo ese es el punto ese era el punto de esa reforma incluso quienes salieron a marchar para defender al INE estaban de acuerdo con eso por eso decimos que fue la marcha a la ignorancia porque un punto en el que creo que todos estábamos de acuerdo era en elegir a nuestros propios consejeros electorales decidieron que no lo querían con la reforma electoral bueno están jugando con sus propias reglas porque se sorprenden ese es mi punto con todo esto no entiendo la sorpresa cuando toda la vida se ha manejado el sistema electoral así solamente que ahora abiertamente sabemos quiénes son sabemos de qué lado juegan pero durante muchísimos años se quisieron esconder con la bandera de autónomos intelectuales independientes ¿neta? ¿autónomos? ¿es en serio? ok creo que nadie les cree pero no quisieron cambiar las reglas para que fuera un tema más democrático ahora aténganse a las consecuencias no ¡Gracias!